La luna La luna La luna Parece que es la luna Parece que es la luna La luna La luna ¿Pero verás tú a esta playa? La luna Hay una cosa que te ayuda a veces pero otras hay veces que no te ayuda La luna La luna Esto sería como una vara de pescar profesional La luna En el otro La luna La luna